18 jueces expertos en viajes sustentables son quienes elegirán al ganador. En total son 5 categorías donde Chile compite junto a Australia por apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural, la restauración de hábitats y la protección de especies en peligro de extinción. El ganador del concurso se dará a conocer en la Feria Turística ITV de Berlín en marzo del próximo año. Recordemos que en 2007, Willow Willow fue declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO.